Sabón, 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 sabón ¿Cómo dice? Llegó la bandilla de los incorregibles de 26 Cerro de Cubitos Sabón, sabón Miro filmaciones el Dani Llegó nosotros Llegó mi pelón El pinche Dani ¿Cómo dice? La luz de tu mirada Esta noche para los bachinos Y el sonido bucanero 100% y toda la pinche perra vida Sabón, sabón ¿Cómo dice? Y cuando me tocas la piel Me desparesco entre tus manos Cumbia para bailar Esa noche estamos iniciando Hoy en la Cacharricuela Esa noche ya Llegó el demonio de la cumbia El sonido tasmania Por favor Dime que me amas Como te amo yo Último cachito de cumbia Ya se ve el número Se acaba Y eso Y eso Se acaba El rumbo de los dos Esta noche Señoras y señores Azaida más Estuvo el rumbo de los dos A cargo de electrocumbia Así Cocuse el imaginante Señoras y señores Los vamos a dejar en muy buenas manos